¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! La concentración, la precisión, el cálculo de Mateo González, el profe, contra la velocidad y la potencia de Joicel Barrios. Un abrazo a todas las mismas de Las Vegas, Nevada. Aquí está Joicel Barrios. A todos en Summer League, en North Las Vegas, en Henderson. ¡Allá! ¡Dónde están todos los hispanos, todos los latinos! Por supuesto también a la gente de College Station. ¡Vámonos a la derecha! Mateo González, que se repara. ¡Corre, corre! Arma el puente, pero llega primero Joicel Barrios. Al área de la fritería, dos a doce. La pizarra en este momento. ¡Uno para Joicel! ¡Dos para Joicel! ¡Se queda corto y tiene ventaja para que llega el profe! ¡Lanza Mateo, lanza Joicel, se queda corto! ¡Lanza Mateo buscando el dinero! ¡Lanza Mateo y falla! ¡Lanza Joicel! ¡Lanza Joicel! ¡Y lo salvamos! ¡Eso es! ¡Ratando la victoria y el 3 a 2 en la pizarra aquí en el circuito de la playa! ¡Así está la batalla de los caballeros! ¡El equipo de los contendientes buscando los 20 mil dólares! ¡El equipo de los famosos tratando de evitarlo y el tiempo de Joicel! ¡53-50! Joicel, ¿qué tan importante es para ti esta victoria después del día de ayer haber tenido como una mala racha negativa para ti? ¡Estoy muy feliz con esta victoria! ¡Ya que llevo varios días que no estoy anotando puntos! ¡Verdaderamente me sentía frustrado! ¡Creo que desde que empecé comencé dando puntos y al tener esta racha mala me dio para abajo! ¡Pero ya me voy dando cuenta que es Hexatlón! ¡Uno sube, uno baja! ¡Y bueno, muy contento con esta victoria! ¡Y espero seguir concentrándome! ¡Dale el 100 en cada circuito! ¡Y saca la cara por los contendientes! ¡Es exactamente lo que yo te iba a comentar Joicel! ¡Es importante saber que Hexatlón, como tú dices, así es! ¡Y te va a volver a pasar! ¡Puede ser! ¡Y esos momentos cuando más estás abajo es no! ¡Es volver a estar ahí! ¡Darle con todo el positivismo! ¡Porque esto así es! ¡Y tú te tienes que adaptar a lo que te está pasando! ¡Es cambiar el ching! ¡Pasado, pisado! ¡Mañana unido, un día nuevo! ¡Y dar todo lo de uno en cada circuito! ¡Y así obtener la victoria! ¡Así es! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡3 a 2 la pizarra a favor de los contendientes! ¡Vamos con la siguiente carrera! Seguimos en la batalla de los caballeros que también irá a 8 puntos a continuación ¡Duelo de ganadores por los famosos Polo Monarres! ¡Y por los contendientes Fran de la Cruz! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Se pone bueno esto! ¡Estamos llegando a un momento crucial! ¡Vamos! ¡Los caballeros también a 8 puntos! ¡Las mujeres ahora son testigos! ¡Por abajo o por arriba! ¡Eso cabrón! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Por abajo! ¡Tácalo! ¡Tácalo! ¡Coloca el primero! ¡Otro lanzamiento de Fran buscando la puntería perfecta! ¡Fronta la Cruz! ¡Fronta la Cruz! ¡Aquí está el piloto de Miami rompiendo la barrera del sonido! ¡Pone la pizarra! ¡4 a 2! ¡Y su tiempo! ¡42, 83! ¡El más rápido hasta el momento de los caballeros!